¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en 30 absurdas cosas que hacemos cuando estamos enamorados Si soy de Danke, vamos a ver que hacemos enamorados, que hacemos en el amor, en el amor, que hacemos cuando estamos enamorados Ya wey, vamos a verlo, denle like, suscríbanse y empezamos con el video, los miembros del canal están ahí abajo, eh, opcional, papi Bienvenido a conocer Absurdenses que todos hemos hecho enamorados pero que nunca admitiremos Ni como negarlo McFly, aunque nuestra apariencia parezca de la más ruda, cuando estamos de novios inevitablemente ponemos los apodos más cursis que se nos ocurren Ya sabes, un nombre de cariño que solo las parejas conocen, y así se dicen casi siempre cuando los tórtolos están solitos Nunca con gente porque que oso, ¿no? Así que dime, ¿cuál es el apodo de enamorado más tonto que has inventado? Yo nunca lo hablo por apodos, güey, o sea, de que el típico, ay mi amor, ay mi amor O sea, nunca es como un apodo así de, ay cuchi Ay cuchi Qué asco, güey Seguramente hay por ahí un osito, un hockey o un bodoque Caso similar que tampoco podrás negar es hablar en diminutivo o con cariñito Sí, por ello el macho al palomo plateado no le responde a su novia con un sí, le responde con un chi A chi es Aunque sea ridículo, ello refuerza la confianza y el afecto Tal vez Y que también le hablemos así a nuestras mascotas Interesante Bien, que levante la mano quien no ha imaginado un futuro prometedor al lado de nuestro crush Y es aún peor si esa persona especial se digna a mirarnos o a sonreírnos Más si nos idealizamos juntos, siendo felices por siempre de los siempres Eso me pasa con los taquitos, compa Yo, 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 yo Me ve y yo me obsesiono Funado, chavales, el día de mañana Funado en todas las redes O sea, de que, no, ya, nos casamos, ni modo, me vio a los ojos Ni modo, pa, nos tenemos que casar Ok, no es exageración Sin embargo, muchos hasta auto-evalúan sus habilidades como padres O más bien se imaginan que juntos harían la pareja perfecta de la paternidad para criar a sus bellos hijos Increíble, ¿no lo crees? No, yo no Yo no Bien, cuando estamos enamorados y más en el noviazgo El sentimiento de vergüenza pasa a ser cosa de otros Sí, nos atrevemos a hacer cualquier tontería con la otra persona en plena calle O qué tal cuando nos sale nuestro detallista y regalamos cosas cursis Es más, a veces nos ponemos de artesanos y hacemos manualidades como cartas o demás cursilerías Y si no, tampoco sentimos vergüenza en caminar con globos románticos o gigantes osos de peluche Lo mejor para enamorar a tu crush es regalarle un lomito dánkef de peluche Te ayudo con tu ligue, compa Bien, por alguna extraña razón ¡Qué bonito el peluche, güey! No manches, algún día voy a tenerle el peluche del Bobby O sea, de todos los vatos que reaccionan voy a tener una cosa ahí solo en la estantería Que están de puros peluches de youtubers, así de los que reacciono Ahí los voy a tener El enamoramiento nos pone a casi entera disposición del otro Sí, por esa persona especial hacemos toda clase de favores que normalmente no haríamos ni de locos Sin embargo, también tienes que saber que nos hace más valientes Dime, ¿quién no ha viajado hasta el fin del mundo solo para ver a su amor? Y en el caso de los machos, lomo plateado que dejan a sus novias en sus casas Sí, aunque el barrio sea de lo más peligroso Opa, yo no voy a volver Yo no voy a hacer eso, eh No, yo si tengo no me voy a vivir cerca, eh No, ni de chiste, me voy a Me voy a un lugar aquí De una hora pa' acá Y después en la noche yo a regresarme Salir Perdóname, pero no soy ese No soy ese, o me quedo a dormir yo ahí O no, o no voy Así, un flojo, ¿no? Bien miedoso Humanidad Puro caballero fino aquí, mi pana Espero no te hayan asaltado Bien, cuando se esté enamorado, muchas veces se piensa en la otra persona justo antes de dormir Sí, recordando los mejores momentos junto a esa persona en el día Para colmo es probable que también la soñemos y pensemos en ella al despertar ¿Qué ha pasado? Pero bien, durante el resto de la jornada las cosas no cambian mucho que digamos Y cualquier cosa nos recuerda a esa persona Una canción, una película e incluso una palabra Como si el mundo confabulara para que no dejes de pensarla Somos unos románticos, ¿no? Qué bonito Ok, seguro has conocido un pana que no deja de mencionar a su pareja Como si no pudiera hablar de otra cosa y ya tengan hartos a la familia o amigos Eso nunca lo he hecho, nunca lo he hecho O sea, nunca, nunca, nunca hablo así de una persona solo Porque la verdad, los que hacen eso me hartan No quiero que nadie escuche eso de mí nunca Me hartan, güey Me hartan, güey O sea, si lo hago, es como de bromita Ay, bromita Pero no, no, como hay gente que sí lo hace de verdad Y todo el día y es así de Ya, güey Tienes una vida Tienes una vida No solo tienes a esa persona Dios mío Eso sí queda cringe, compa Sí Acéptalo, estamos más que pendientes de las redes sociales de la otra persona E incluso revisamos a cada rato nuestros celulares Para ver si nos llega un mensaje suyo Solo espero que no estés de celoso, ¿ok? De hecho, se ha demostrado que el enamoramiento nubla nuestro juicio Así como suena Pues el amor funciona similar a ciertas sustancias ilegales Sin problemas Por lo que el cerebro se concentra en conseguir más y descuida otros temas importantes Es de cierto Eso es cierto, eso es cierto Eso es cierto de que el cerebro segrega varias cosas que nos hacen sentir felices Y aparte nos niebla de otras cosas Por ejemplo, cuando tienes pareja Muchos tienden a dejar de hablar con sus amigos Podría ser Y solo centrarse en esa persona Cosa que depende del juicio de cada quien Si está bien, no está mal La verdad Bien, dime ¿También te ha pasado que te vuelves más detallista con tu aspecto cuando estás enamorado? Ya sabes, te bañas diario y no cada tres días como es de tu costumbre Así también te vistes y peinas mejor Más te cuidas tu aliento para que no vayas a echarle el frijolazo Yo, yo Y si estando en el colegio Un clásico de clásicos Es rayar tus libretas apuntando su nombre o iniciales O encerrando las iniciales de los dos en un corazoncito Cosa cursi Digo, cosa vergonzosa, claro está Cosa cursi Pero bien, por increíble que te parezca Nos concentramos tanto en la otra persona Que eventualmente terminamos adoptando gestos suyos Sí, y es más notable a la hora de hablar Eso es normal, aunque tengas pareja Aunque tengas amigos Y te juntan mucho con una persona Y estás mucho tiempo con esa persona o esas personas Siempre adoptas un, como decía, un gesto O varios gestos de esa persona O sea, por ejemplo Si hay muchos que ven mucho mis videos Seguramente se les pega alguna palabra que yo digo Seguramente se les pegue la forma de mi hablar Seguramente Porque a mí me ha pasado con varios youtubers Que después de que me doy cuenta Ya, o sea, dejo de hacerlo como unos días Y ya vuelvo como a la normalidad, entre comillas Pero sí suele pasar con personas Con youtubers Con parejas Con familia Con cualquier persona Que te juntes mucho tiempo O lo veas mucho tiempo Siempre vas a adoptar muchas cosas de esa persona Sus expresiones, palabras y demás Al final, si tu relación dura mucho Te vas a terminar mimetizando con esa persona O sea, sé que será uno Bien, otro acto de amor que no podrás negar Es dedicar canciones Esperando así conquistar su corazoncito Algunos dedican las canciones más cursis Yo no, yo no, yo no Hay muchas canciones que no se merecen dedicar nunca Porque son muy buenas La verdad Y siempre que cuando acaban O cuando corta esa relación Te recuerda a esa persona Y pues ya no la quieres escuchar, güey O sea, la verdad Por eso yo casi nunca dedico música Otros se hacen los originales Y dedican canciones raras Así que dime de qué team eres tú Yo dedico cumbiones Sí, sí, sí Bien, la mayoría de veces Nos quedamos callados Ante comportamientos Que no nos gustan del otro Sobre todo para no herir sus sentimientos Sí, y es que tendemos a minimizar O de plano ignorar sus defectos Solo para convencernos De que es nuestra alma gemela Aunque muchas veces no sea cierto Pero bien, aceptémoslo Cuando estamos enamorados No tenemos problemas En gastar nuestro dinero En la otra persona Es más, hasta ahorramos Para compartir con ella Seguramente en un futuro Cuando tenga más dinero, sí Ahorita no Ahorita soy un poquito Uy, me duele el codo Uy, ¿tenemos que pagar 200 pesos? Bien Bien cómodo, no O sea, no tan así Pero no he gastado Como tanto en una persona, ¿sabes? O sea, nunca O sea, la verdad Yo no soy mucho de Ay, o sea, tal vez sí de Ay, mira, vamos a salir a comer O, ay, mira Vamos a hacer esto Pero Me da No sé, flojera Algo así Aunque eso signifique Quedarnos en ceros absolutos O endeudados Aunque me dices Cuando nos llega un mensaje De tu amor E instintivamente sonríes Como un tonto al celular Bien, si hay alguna canción Que cobra importancia Cuando estás enamorado Prepárate Pues es muy probable Que la escuches una y otra vez Obvio por los sentimientos Gursis que te provoca Pronto Lomito Dankev lanzará su disco De canciones románticas De boleros Presenten, presenten, presenten Ni como negarlo No reímos Como unos tontos Por todos los chistes Que dice tu crush Aunque sean una verdadera Basura de humor Y los demás te miren raro Y si, compa En las primeras citas No, si yo si dice algo Algo que no da risa Me quedo No, no, si me río así de Ja, ja Ja, ja Ja, ja Qué chistoso, güey Yo, eh Y yo así de Qué chistoso, güey No hay No hay chistoso Los nervios nos vuelven Los tontos más gigantes Del mundo mundial Ni yo, ni yo Ni yo, ni yo Decimos cada tontería Que nos dejar en ridículo Pero bien Tardo o temprano Nos toca conocer A la familia de la pareja Cosa que no es tonte Lo tonto es que uno Pierde el control de los nervios Y muchas veces Terminamos diciendo O haciendo tonterías Inapropiadas Como tapar el baño Con tremenda cacación En la casa de tu crush Bien, cuántas veces No hacemos cosas Que nos desagradan Solo para darle gusto A nuestro amor Esto tampoco es malo Por sí mismo Pero recuerda siempre Poner límites, eh Acéptalo Estamos dispuestos A cambiar todo nuestro horario Solo para estar con esa persona Aunque sea un ratito Y sí Muchos tienden a compartir Cosas de su vida personal Como nunca antes Ya sabes Miedos, gustos extraños Y demás Por inmensa confianza Que se le tiene Esperemos que nunca Se haga nuestro ex Si no ya valimos Y sí Justo por esa compatibilidad Y confianza Se difumina un poco La individualidad De las parejas De ahí que no pocas veces Los enamorados Recurran a su persona especial Para tomar decisiones Esto aunque no les afecte Un apoyo emocional Y si a muchos enamorados No les importa Soportar cosas Que de otros Serían desagradables Ya sabes Como eructar Tirarse un gas O sacarse los mocos Yo creo que eso Ya depende de la persona Y también depende Del tiempo que lleves Con tu pareja O sea Porque si llevas Un mes con esa pareja Obviamente Te va a seguir haciendo Así como raro Ver eso Porque pues Depende de cada persona Y depende De cómo te sientas Al ver O escuchar O bueno O sentir Esas cosas Sabes Es cuando nos volvemos Unos poetas Por fuerza del amor Buscamos palabras Estrambóticas O románticas Para declarar Nuestros sentimientos Muchos de nosotros Guardamos en un lugar especial Los obsequios Que nos dio nuestra pareja Sin Aunque sea la cosa más ridícula Como un papelito O una paleta Merecen nuestro afecto Pero bien Ojo aquí Una tontería Que muchos hacen enamorados Es dejar de ver A sus amigos O familiares Esto porque a la pareja No le caen bien Y créeme No debería de ser así Así que no dejes de ver A nadie ¿Ok? Y por último Una tontería legendaria Que innumerables enamorados Han cometido Tatuarse el nombre O el rostro De la persona especial Eso Literalmente Para que yo haga eso Es Que yo Reviva siete veces Tenga Una vista Totalmente diferente Del amor En contra Al amor de mi vida Que estoy seguro De que nos vamos a casar Y vamos a estar 50 años de casados Así O sea Si no No me voy a tatuar En la vida El nombre La verdad O sea La verdad Claro que si la relación Termina Los tatuajes Pasan a ser manchas Mal borroneadas ¿Conoces algún caso? Así que dime compa ¿Cuántas? Pobrecito Cristiano Dal El Dan Kev Le tiró Caca de lana La verdad La verdad es que No todas No todas No todas He hecho He hecho La verdad es que Algunas Algunas No todas La verdad O sea También hay Unas cosas Que si no he hecho Y otras cosas Que si he hecho Bueno Pues muchas gracias Dan Kev Por ese video Estuvo muy padre Estuvo chistoso Muchas gracias Chiles X Por reaccionarlo conmigo Nos vemos en el siguiente Videazo Denle like Suscribanse Están los miembros De allá abajo Y nos vemos En el siguiente Videazo Adiós Bye Bye